Beneficio del jugo de granada. El jugo de granada contiene niveles más altos de antioxidantes. El jugo de granada puede ayudar a eliminar los radicales libres, proteger a las células de daños y reducir la inflamación. El jugo de una sola granada tiene más del 40% de tu requerimiento diario de vitamina C. La vitamina C puede descomponerse cuando está pasteurizada, así que elige el jugo de granada hecho en casa o fresco para obtener la mayoría de los nutrientes. Se considera que los antioxidantes en el jugo y su alta concentración detienen el progreso de la enfermedad del Alzheimer y protegen la memoria. El jugo de granada puede reducir la inflamación en los intestinos y mejorar la digestión, puede ser de beneficio para las personas con enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa y otras enfermedades intestinales inflamatorias. El jugo de granada es un antiinflamatorio poderoso, debido a su alta concentración de antioxidantes, puede ayudar a reducir la inflamación en todo el cuerpo y prevenir el daño y el estrés oxidativo. Los flavonoles en el jugo de granada pueden ayudar a bloquear la inflamación que contribuye a la osteoartritis y al daño de los cartílagos. El jugo de granada podría ser el jugo más saludable para el corazón, al parecer protege el corazón y las arterias. Además de la vitamina C y la vitamina E, el jugo de granada es una buena fuente de folato, potasio y vitamina K. Según un estudio reciente, tomar 8 onzas de jugo de granada al día puede mejorar el aprendizaje y la memoria. La concentración de antioxidantes y la capacidad de afectar el estrés oxidativo convierten el jugo. De granada en potencial ayuda para la fertilidad, se ha demostrado que el estrés oxidativo causa disfunción de espermas y disminuye la fertilidad en las mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!